El poder seguir consolidando el programa de acuerdos de precios para los próximos cuatro meses con distintos sectores en un día como hoy es muy importante. El dato de inflación nos tranquiliza porque venimos recorriendo un sendero de reducción de la inflación. Asumimos hace cuatro meses con 7 puntos y medio y venimos paulatinamente logrando bajar la inflación. No nos conforma, tenemos que seguir bajando la inflación y eso requiere que las metas de orden fiscal que nos propusimos, la acumulación de reservas para fortalecer nuestra moneda, sobre todo la capacidad de tener competitividad a la hora de nuestras exportaciones y plantear un modelo de desarrollo con inclusión sigan siendo parte de los pilares y las premisas. Obviamente el número de hoy es alentador respecto de que seguimos recorriendo un camino hacia la baja, pero no nos tenemos que conformar ni mucho menos. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo.